Vuelve la magia, el color y la animación. Entre el 6 y el 9 de mayo, Las Palmas de Gran Canaria acogerá una nueva edición del Festival Animayo, referente para todos los amantes de los cortos, el 3D, la animación y los videojuegos. Con esta ya son 18 las ocasiones en las que la ciudad se convierte en la capital nacional del sector. Este año apuesta especialmente por la formación. Si no hay talento, si no formamos el talento, pues de nada que vengan las industrias no tiene sentido porque después no se pueden alimentar, no tienen esas personas que les van a ayudar a desarrollar sus proyectos. Es una cita clave en el panorama internacional. 2.000 trabajos se presentan cada año al mismo, 60 entran, 10 solo ganadores y 2 califican para los Oscars. En esta ocasión pisarán su alfombra especialistas de 10 países, técnicos que han participado en producciones como Juego de Tronos, El Grinch, Mascotas, Gru, Star Trek y por encima de todos ellos un nombre, el de Andrés Deya, el creador de Scar, el padre de muchos de los villanos de Disney. Un top 10 de la animación mundial que a buen seguro concentrará muchos focos.